Con este tipo de focos conseguí esta iluminación. ¿A poco no se ve bien chido? Pues te cuento, estos focos son de la marca Steren. Parecen focos normales, pero estos son wifi y son inteligentes. Además vienen en caja de 3 y salen más baratos, y con esto pude iluminar todo mi departamento. Pero lo interesante no queda ahí, ya que si te aburres de la luz de color también puedes poner la luz blanca o luz cálida. Cambiar individualmente por foco o ponerlos del mismo color y apagarlos todos juntos. La instalación es muy sencilla como cualquier foco normal y lo puedes controlar todo desde su aplicación.